La Perla de los Andes Hice coincidir mi viaje de ida con el día del motociclista ya que sabía que muchos motociclistas iban a tomar la ruta de Ticleo e incluso ir hasta La Orolla Obviamente aproché para conocer gente y ver que realmente la comunidad motera es muy grande aquí en Lima Había cientos realmente de motociclistas subiendo por la ruta La ciudad de Tarma como tal no tiene muchos atractivos una linda pileta en la plaza principal o plaza de armas una catedral que por fuera es no muy atractiva pero dentro sí tiene algunas cosas muy interesantes el altar es bastante bonito sin ser muy recargado pero realmente lo más impresionante de esta iglesia son los vitrales Llegué a contar hasta 12 vitrales obviamente con distintas escenas de la vida de Jesús todos muy bellos y de colores muy intensos realmente esa parte de la iglesia es muy bonita Luego me trasladé a la iglesia del señor de Muruguay que es el patrón de todos los pilotos o conductores la mayoría van y presentan ante el señor sus vehículos para como decimos normalmente chayarlos a mi regreso pasé por la hacienda Florida se encuentra a camino de Acobamba de Tarma a Acobamba a unos 10 o 15 minutos es de una hacienda muy antigua dicen que data de inicios de la república y está bastante bien conservada da alojamiento por lo menos unas 30 habitaciones y todos sus ambientes están realmente como deben haber sido originalmente incluso las habitaciones tienen nombres curiosos nombres de plantas, flores, etc. el ambiente es muy agradable realmente y el clima delicioso está adornado con muebles y temas digamos entre colionales un poco como vemos cuenta con un hermoso jardín una pequeña pileta y en el jardín encuentras varios ambientes ambientes para relajarse ambientes para hacer parrillas ambientes para hacer fogatas y juegos para niños muchas flores y árboles preciosos el bar o la zona del restaurante también está muy bonito bien arreglado y cuenta con una pequeña pinocoteca con varias obras distintos artistas para mí desconocidos que se encuentran a la venta al día siguiente aproveché para darme una vuelta por las cercanías fui al valle de las flores desgraciadamente no es buena época acababan de cosechar hace poco y recién algunas pequeñas tabladas estaban viciando el floreo de todas maneras algo se vio siquiera es impresionante realmente ver esas pequeñas tabladitas de múltiples colores imagino que cuando está en pleno floreamiento debe ser espectacular luego me trasladé a la pampa de Junín donde por suerte pude encontrar vicuñas muy cerca realmente como verán algunas fotos las logré tomar hasta de unos 10 o 15 metros de ellas que hermosos son estos animalitos realmente aprecienlos terminando la pampa antes del pueblo de San Pedro de Cajas crecé al pozo Cachi es un puquio que tiene su historia la cual no voy a contar y que da muy poca agua realmente pero se ve bonito lo han arreglado bonito no es incaico nada por el estilo luego pasé por un valle donde ya encontré una torre de iglesia como se encuentran muchas en toda nuestra sierra del Perú en San Pedro de Cajas lo más importante era visitar los telares las fábricas de tel de mantos que hacen en esta zona son telares de construcción moderna pero hechos a la antigua en ellos se hacen unos mantos muy bonitos el poncho que me compré en el ayacucho fue hecho en uno de estos telares y también hacen estos cuadros de tela que solemos ver en distintos sitios fíjense más o menos cómo es el trabajo que hace el artesano cuando quiere hacer un telar liso como una manta por ejemplo luego pasaremos a ver cómo se hacen los cuadros estos de tela que son un trabajo realmente artístico desde mi punto de vista las lanas estos colores son sintéticos no son lanas originales desgraciadamente no hay colores tan intentos en lana natural pero ese es el principio del resultado del trabajo del artesano pasemos a verlo vas poniendo pedacitos de lana y la prensa digamos y el dibujo es un arte tuyo tú ya más o menos ya lo tienes en tu cabeza y lo vas avanzando si ya lo tengo en la cabeza y lo voy elaborando distintos tipos de trabajo nosotros trabajamos pero ya eres un artista realmente porque no es solo la tejida sino el dibujo ¿no? si si todos nosotros tratamos de sacar dibujos algunos paisajes claro ya tu imaginación es lo que vale ahí si es la manera de trabajar y vamos pintando para que salga el dibujo ah vas tiñendo ahí conforme avanzas la ¿cómo se llaman las tiras que están a lo largo? esto ¿esto cómo se llama? esto se llama urdidos 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 y lo que pones con la lanzadera estos son lanzaderas claro pero el hilo ese tiene un nombre especial o simplemente es la lanzadera algodones le llamamos nosotros algodones ajá ya este es el artesano que tuvo la gentileza de mostrarme su trabajo y este es el trabajo final de una manta o manto lo último que visité fue la gruta de huapago esta gruta es bastante bonita e impresionante su entrada corresponde a la salida de un río que luego les explicaré algo más la boca de la gruta es realmente enorme calculo que tenemos cuatro o cinco pisos de altura según dicen los lugareños nadie ha llegado al fondo hasta ahora y eso que ya han ingresado por lo menos unos dos mil ochocientos metros por toda esta gruta discurre un río que sale obviamente por la boca de la gruta tampoco se sabe el origen de este río el agua es limpia absolutamente cristalina no ingresé mucho porque la verdad iba solo y es de verdad completamente oscuro en algunos puntos ya está peligroso ingresar sin un guía o con el equipo adecuado vale la pena visitarla y bueno yon